Voy a ordenarlos, miren, un montón de bolsitas de ciclo, voy a apretarlos, a ver que nos dio aquí la señora, ay, no me importa, tan bella para hacer paletas, ya viene el techo de calor, paletas de mango, paletas de limón, Dios es grande, Dios es así, a las, seguro de las esquineras, para que no se acerquen, a ver que más hay aquí, para la pizza, ay, qué rico, qué rico, para batir los huevos, para apachurrar este, para las, no tenía yo, me adivinó, dice que limpio, pero aquí se ve como algo, yo creo que brincó la, la otra vez, pero, miren, para la ralladura, miren, aquí está el señor, el señor más hermoso, más bello, si alguien sabe para que son estos, son nuevos, será como para que, ay Dios, que algo me enseña, te digo, que me diga para que sirva, ok, vamos a ver, miren, esto es para escurrir, al horno, para cuando haga yo mi pan, ay no, esa, esa es mi tapa, oh my God, miren, esto es para escurrir algo, planta, rechuga medio, otra para ver, pan, no, son dos, son dos o uno, uno, por favor, esos popotes, ay, esos popotes son buenos, son de, son de viernes, para cuando quieras beber tus, tus bebidas, de esto, orale, oh, sí, vean, mmm, esto las tengo que lavar, señoras, como mañana, de hecho, tantísimo, dice, ok, vean, si está ahí, mmm, para hacer mis panecillos, también, deseos camin participar, a mí, que esas, para poner algo caliente, se hace como una pizza, No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios es grande Dios es grande y Dios es hermoso Pero este video va a ser cortito Solamente era para enseñarles esto Que tengan un feliz día Y recuerden siempre dar gracias Gracias por todo Gracias por lo más De lo más chiquito hasta lo más grande Dios es grande también, chicas Bendiciones, que disfruten este día Gracias por ver el video